Hola gente, hoy vamos a hacer un nuevo video de YouTube Y les invito a que se suscriban y que les den like también Ahora sí, comencemos con este tutorial Cómo obtener juegos así medio chidos Gratis Dame a ir a Google Ya estando aquí, van a poner a buscar Van a buscar Minijuegos Ahí está Van a picar aquí, el de la coronita Aquí les va a aparecer la página De minijuegos En mi caso yo escogí Pueden escoger cualquier juego Como yo que sé Pac-Man Y si quieren Estoy contento de que jugar Como una aplicación Como el juego de One Piece que tengo Simplemente den a picar a A ver, tenemos que picar a Creo que era acá Era aquí Era Acá, tres puntitos creo Y Lo voy a poner aquí A copiar el vínculo creo Bueno sí, a ver Vamos a ver si aquí está Ya Bueno no, pero Tiene que aparecer algo Y les va Y como Yo escogí el juego de One Piece Shonen Jumps Y yo no creo Lo vamos a intentar Otra vez Ponerlo Creo que Eso Lo voy a compartir Guardar creo Y ya Bueno a ustedes A ustedes no les aparece Como aplicación Pero si les va a aparecer En favoritos Y van a poder jugarlo Cuando ustedes quieran No van a tener que Buscar la página Le voy a hacer Un show Para buscar los juegos Les va a aparecer En favoritos Y pues ahí está La página También Se llama Minijuegos Recuerden Y ahí van a poder Jugar Muchisísimos juegos Y pues bueno Eso sería todo Aunque algunos juegos No les van a funcionar Tiempo